Y si tú lo viviste, nadie vivió lo que viviste con Tamayo, con Toledo, con este loco. Entonces me quedé pensando, hijo, es más, si no hay editoriales en México, en Francia yo te las consigo. Y así comencé, esta idea de la exposición era, me di cuenta que fui amigo de todos ellos. De Mérida un poco, porque ya me tocó viejo y era vecino de Inés Amor, donde la Galería de Arte Mexicano estaba. Y yo visitaba mucho esa galería y me lo topé dos veces, pero nunca lo conviví. Él era guatemalteco y Inés me lo ponía como un gran creador mexicano, porque de hecho la carrera artística la hizo en México. Igual que Zúñiga. Zúñiga en escultura y con dibujos o bocetos, pero se mexicanizaron, a fin de cuentas. Pues toda esa parte es como nosotros, el Big Brother y Guatemala y Belice y todos somos como parte de ellos. A mí me llamaba mucho la atención, porque a algunos artistas les ves esta honorabilidad, esta postura de grandes. ¿Qué es ser grande? Acuérdense que en España, la grande de España, es como el título superior. Esta mujer, la duquesa de Alba, era grande cuatro veces o cinco, era algo superior. O sea, el grande es un título muy particular, más allá de lo nobiliario. Y la grandeza tiene que ver con una huella que dejaste a la humanidad, o sea, de alguna manera. No importa los sacrificios, ni las dificultades, ni nada. O sea, como que colaboraste a que la humanidad evolucione. Yo cuando veía a Tamayo, estas gentes, decía, bueno, Tamayo de 90 años, en su estudio pinti-pinti, y bueno, que no se cansó, que no le dio la atrofia del brazo. Y me decía, yo vine a pintar a este mundo. El día que no pueda pintar, me muero. Ya. Pero ni las riquezas, ni los viajes, ni las atenciones, ni las diplomacias, ni nada de esto contaba. También me daba cuenta que había mundos propios, o sea, Tamayo no se parece al otro, ni el otro se parece. Rompen inercias, modifican las secuencias de la obviedad. Se agotan ciertos círculos y ellos son los que marcan la nueva ruta. Son muy valientes y muy solitarios, o sea, porque no hay eco, porque no hay, ellos son los que les toca romper la inercia. Otra cosa que me llevaba mucho la atención era, México es muy grande y tiene mucha cultura y mucha cultura regional. Pero ¿por qué de repente destacaba Jalisco y destacaba en Artes Plásticas y Oaxaca? Bueno, el DF era el monstruo, cuando fracasa esta cuestión del reparto de tierras, un fracaso monumental, una pobreza extrema porque les dieron parcelas casi imposibles para los campesinos de sobrevivir, y además no estaban agrupados ni en gremios ni en nada, una pobreza extrema después de la Revolución. Y empezaron a abandonar el campo y irse a las ciudades a ver, pues a ver si podían sobrevivir. Pues fue cuando la Ciudad de México se hizo impresionantemente grande, o sea, pero de pura gente analfabeta. El 85% después de la Revolución eran alfabetas, de todo México, no sabían leer ni escribir. Entonces la imagen era el único lenguaje que había para transmitirles algo. Por eso nació de Vasconcelos la idea de hacer murales, para que el indígena se diera y leyera cosas. Era como un panfleto, bueno, la Iglesia lo hizo por muchos años, porque las imágenes se educaban o convertían a la gente, porque no había lectura ni manera de leer ni de nada. Entonces, pero el invento del muralismo es hacer, acuérdense que la Revolución es como ahorita, estamos en la Cuarta Revolución, mañana empieza. El rescate de la... ¿Quiénes son los verdaderos poseedores de la tierra mexicana? Cuando la Revolución que triunfa, el campesinado, pues una mentira, porque los nuevos líderes se apropiaron de todo. Bueno, ahí nació el PRI. Y fue la misma historia, o sea, el campesino quedó sin progreso, más pobre que nunca, con una ilusión que nunca se cumplió, bla, bla, bla. Pero los artistas fueron convocados para crear, porque acuérdense que de la independencia de México todavía pasaron muchos años, en donde Europa estaba presente, los modelos europeos eran los que se seguían, aquí las construcciones, la pintura, la escultura eran extraídas de Europa. Después de la Revolución viene un intento de crear una identidad mexicana. ¿Cuál era la identidad de México? Porque éramos europeos, pero éramos indígenas, éramos mestizos, no sabíamos qué éramos. Y tú le preguntabas a una, ¿qué es lo mexicano? Un rebozo. Y le quieren ser rebozo, porque un indígena. ¿O qué es lo mexicano? El mole, tú también eres de un indígena. O sea, te dabas cuenta de que la raíz auténtica, pues era el mundo precolombino, pero el dominante era el español. Entonces, con los recursos europeos, se manifestó el muralismo. Y los indígenas, me acuerdo, la Secretaría de Agricultura, donde iban los grandes hordas de campesinos, nunca vieron los murales, porque Diego Rivera los pintó como Hollywood style, ¿me entienden? Con las plomas y mentiras, así no fue el mundo precolombino. O el español aplastándole una cabeza a un indio, pues tampoco. Ellos no se vieron nunca. O sea, fracasó el proyecto. La intención del muralismo fue muy buena y fue única en el planeta. Pero los efectos no fueron tales. Porque el indígena tenía su mundo propio y su ideología y sus creencias y no estaban representadas ahí. Pero quedó una inercia de decir, bueno, vamos a ver, México es plural, con muchas regiones, con muchas culturas. Vamos a abrir el proyecto a lo que pudiera ser lo mexicano. Entonces, crearon la escuela mexicana. Entonces, salen los volcanes y los paisajes y los magueyes y la comida, los niños indígenas, las mujeres indígenas. O sea, el modelo fue el que existía ahí alrededor y duró 40 años. O sea, la escuela mexicana. Le llamaron el Renacimiento Mexicano. O sea, se comparaba con el Renacimiento Italiano. Era una novedad en toda América Latina y en el mundo que un país se viera a sí mismo y de ahí creara plásticamente imágenes correspondientes a la cultura nuestra. Pero como todo se agota y se acaba, viene después ya una lucha cuando México empieza a industrializarse de querernos, de hacernos modernos, contemporaneizados. Bueno, pues está todo muy bien, lo indiquen y todo, pero... Y la industria y todo lo que... Y empieza la industria en los años 40, 40 y tanto. Y empieza un grupo de artistas a pensar de forma ya internacional. Querían internacionalizarse. Y otros, como Tamayo, decían, no, internacionalizarnos es copiar modelos del mundo para aparecernos. Y Tamayo decía, no, hay que universalizarnos. Que si yo hago una imagen mexicana, la entiendan en África, en China, en India, en Francia, la universalidad es otra historia. Es un lenguaje, es como la música. La música es universal, no pertenece. Nace en un sitio, pero el mundo la entiende. O la comprende porque es un lenguaje en sí mismo. Hubo un fenómeno que a mí siempre me puso en un interrogante. Cuando yo visitaba Oaxaca, que es uno de los estados más pobres de México, pero más profundamente arraigados en su cultura. Ahora, acuérdense que Oaxaca tiene cerca de 500 municipios. Es de una complejidad. Cada 30, 50 kilómetros hay un nuevo alcalde y ahí entro, alcalde y entro. Y tiene teocracia, porque el alcalde no nada más es votado por su gremio, su grupo, sino por Dios. A mí me han tocado cambios de mando de alcaldías. Y van toda la orquesta y todo. Primera, el ofrecimiento del mando. Donde se entrega el mando es en la iglesia, frente a un niño Dios que ponen en una sillita. Dice, niño Dios, entrego mi actividad pasada a este hombre que se va a encargar del futuro de la región. Ahorita eso sucede. 500 municipios. Hay 14 lenguas vivas. La mayormente conocida es Zapoteca, el donizteco. Tamayo era Zapoteca, indio Zapoteca. Toledo es otro indio Zapoteca. Puros. Me acuerdo cuando Tamayo en el Guggenheim, en Nueva York, le hicieron la gran exposición de sus 80 años. Hubo una reunión con periodistas de todo el mundo. Había 300 periodistas. En el museo era la gran, gran reconocimiento de Tamayo en el mundo. Me acuerdo que estaba Tamayo como un espartano con el director del museo, Tom Messer. Él dice, Rufino, te voy a hacer preguntas muy difíciles. A ver si sales, a ver si sales, puedes responder. Rufino así. Primero que nada, este... Tu mundo está muy cercano al mundo primitivo, desde Nueva York. Dos. Tus colores y tus formas también tienen dosis de algo de popular. Acuérdense que lo popular y lo primitivo es la parte baja de la civilización. O sea, le estaba aventando dos preguntas en donde lo quería, a ver qué respondía. Y Rufino serenamente voltea y dice, para empezar, soy un indio Zapoteca. Por mi sangre corre mi herencia. Yo no puedo hacer otra cosa. Ay, se quedó el público así, es una espabia. Y lo popular, ustedes no conocen a mi país. Mi país hace pequeñas calaveras y dulces en día de muertos, por nuestros nombres, y nos las comemos. O sea, que lo popular lo traigo en el estómago. Se levantaron las 300 gentes a aplaudir. Muy emocionante, nos hizo llorar porque nunca pensamos que iba a responder Rufino. Estaba ante los ojos del mundo. Esa es la categoría de las cosas firmes que se debe de tener cuando traes la verdad en la mano. Yo no estoy tratando de convencer al primer mundo en el octavo mundo. Esto soy yo. Ahora, acuérdense que Rufino vivió 22 años en Nueva York y 18 años en París. Vivió la mitad de su tiempo en el primer mundo. O sea, y nunca abandonó sus raíces, sus colores, sus tierras, sus formas. Lo mismo pasó con Toledo. Toledo vivió en París 20 y tantos años. Nunca dejaron de ser zapotecas. visiones, unas visiones diferentes, tamaño, nombre y el universo. El otro, lo ancestral, los rasgos primitivos. Ahorita van a aparecer ahí algunas imágenes. ¿Cómo le hago para que avance? Van a ver que desde el color de la tierra, de los alimentos, de sus textiles, están conectados con la... Miren, ahí están los detalles de un Toledo. Es un pato. Pero esas calidades de tierras están conectadas a todas las herencias que traen ellos. de su vestimenta, del ambiente, de la tierra en sí, de sus lugares. Hay una autenticidad brutal, un celo brutal. Ellos no se sienten por indígenas, frente a una sociedad a un nivel menor. Después sigue Rodolfo Nieto. Rodolfo Nieto va, también se educa en Francia. Nunca dejó de ser oaxaqueño. Después viene Rodolfo Morales, con una pintura que parece primitiva, como un aliento nuevo para el vicio que había en el mundo. Y también pone una señal. México llegó a considerar como emblema nacional al Istmo de Tehuantepec. Ustedes ya no se acuerdan, pero en las billetes y en muchos de ellos estaban las tehuanas. Las tehuanas representaban la identidad mexicana y era un apéndice de Oaxaca. México andaba buscando cuál podía ser el centro que a todos nos uniera en la identidad. Todos los artistas, yo los vi, que tienen un principio, después un dominio de un lenguaje, después las grandes aportaciones. Yo siempre me pregunto, ¿los genios nacen o se hacen? ¿Estas gentes quiénes eran? ¿Por qué llegaron a tal nivel frente a muchas dificultades, muchas penorias, mucha hambre? Porque todos estos padecieron hambre. Rufino nunca conoció a su papá. Él no se apellida Tamayo, era la madre, la madre lo apoyó. Arrellanes era su papá, no tenía recuerdos de él. Las tías se lo llevaron a México a trabajar en el mercado de la Merced porque vendían frutas. Y ahí viene su relación con el mundo de las sandías y todo, del color. Después fue mozo del Museo de Antropología. Entonces en la noche andaba vigilándolo, pero entendió las relaciones del mundo precolombino que no eran las del mundo griego. Entonces entendió que el mundo precolombino tenía las referencias de belleza con otra ecuación. No era que la cabeza que va siete veces en el cuerpo como los griegos. Aquí había una figura pequeña con una cabeza ante este también. ¿Qué entendían por eso estos mundos precolombinos? Era una estética que les pertenecía a ellos. Ustedes vayan al Museo de Antropología. Si yo fuera escultor, abandono todas mis ideas y sigo nada más la sala mexica. No me la acabo ni en mil años. Ahí están todas las formas, todos los acabados, toda la perfección, las fuerzas, las expresiones que se pueden ver donde está la piedra del sol. Después ves el mono de obsidiana, después ves, ¿qué es esto? O sea, sin pasar a los mayas, porque brincan en los mayas. Otro mundo impresionante. Todo ese mundo, Europa, nos evitó que lo siguiéramos, porque era de una manera fortalecer al país. Si el dominio era económico, el dominio intelectual es más. Yo cuando veo que todas las películas son gringas, estamos dominados por Estados Unidos, las marcas de los coches, toda la tecnología. Somos simplemente un eco de las economías de ellos. Y en la cultura pasa igual. No tenemos recursos para promover nuestro arte en el mundo. Los americanos están en Tailandia, en China, en todos los museos, todos sus artistas son altamente conocidos y pagados. Por eso no tenemos recursos ni siquiera para sacar las muestras, muestras del extranjero. Bueno, Tamayo, este cuadro está por ahí. Cuando uno ve una obra, no importa el periodo, se da cuenta, este es un boceto de un gran mural que Tamayo hizo para una zona industrial en donde hay trenes que están en movimiento. Pero si lo observan en detalle, la delicadeza con la que realizó este anteproyecto es maravillosa. O sea, si no ves los trenes, si no ves lo que está ahí, la composición, porque ¿cuál es la herencia de los grandes maestros? Es un mundo armónico. Ahorita pueden ver diferentes expresiones, pero todas las obras tienen una constante. Están resueltas en color, en formas y en armonía, independientemente de los temas. Véanlos como abstractos y no va a haber uno que se salga de la regla. Los personajes. Tamayo, yo iba a su casa, iba a comer cada 15 días con él. Durante 30 años, Tamayo no tenía hijos y a mí me dejaba entrar al estudio a verlo pintar, era muy celoso, no entraba nadie ahí. Y yo me echaba a ver y me daba cuenta que era como un taller renacentista. Tamayo hacía sus colores, no los compraba. Tenía como mil morteros y vaciaba colores que compraba en París. De este tamaño eran concentrados y ahí empezaba a moler sus aceites y todas las mezclas para pintar de ahí. Y le echaba cristales de roca pulverizados, carburundo, para que tuvieran brillo las superficies. Eso la gente no lo sabe. Cuando tú ves un cuadro de tamaño se ve como terciopelado. ¿Qué tiene? Es que los cristales reflejan los colores de la superficie y los hacen vibrantes. Es muy sutil la pintura de Tamayo. Cuando vayan a ver el vitral de aquí, de Monterrey, que lo tiene Alfa, Rufino se entusiasmó mucho para hacerlo, pero dijo, yo no quiero un vitral emplomado a la manera tradicional, porque pasa el color y lo refleja y el plomo lo sostiene. Yo quiero que sea irregular para que los colores se combinen. Entonces lo trajimos a vitro y las escorias que había de los cristales que se fundían ahí eran desperdicios y Rufino se volvió loco, porque hijo, esto es lo que yo quiero. Ahora, ¿cómo podemos conectar un color con otro en formas irregulares? Porque no se admite el plomo, porque son pesos brutales. Y unos holandeses tenían la tecnología para unirlas de forma permanente. Se los trajeron. Así fue como se hizo el vitral. Es único en el mundo. Tú lo ves y dices, ¿qué es esto? Porque se ve violáceo y amarillo, porque está combinándose todas las facetas, conectan los colores. Es una cosa impresionante. Bueno. Lo mismo, yo digo que el lenguaje, cuando tú lo afinas, debes de tener un alto dominio del medio. Se puede escribir una novela, pero no se ve algo, ni pasado, ni presente. Pues no, no la escribas. Estudia gramática primero. O aplícala. Porque no se puede escribir, no se puede pintar sin tener el dominio del medio. O sea, voy a dibujar. Ayer me decía uno de estos niños. Voy a dibujar a no sé qué le dije. ¿Y sabes dibujar? No, a ver, ¿qué me sale? No, porque te va a salir una porquería. Porque nunca he dibujado. A no todo el mundo puede dibujar. Pero la línea es una regla muy severa. Es la más severa del medio plástico. Tú tienes que entender los grosores, los ritmos, las circulaciones, las continuidades. Si no, estás fuera. Bueno, esa es la pretensión de un artista. Bueno, vamos a ver algo más. Pasaron las generaciones y yo decía, bueno, ¿quién es este hombre, Enrique Guzmán? Bueno, a mí me tocó en los años 74, 75, 74, salió en todos los diarios de México que había un experimento muy extraño que un par de tipos ingenieros estaba haciendo con artistas en una galería que se llamaba Arte Joven. Estaba a un costado de donde está el consulado americano en Reforma, a un lado estaba este local. Entonces yo trabajaba en la banca y un día me escapé y fui a ver ese lugar. Dicen, bueno, ahí están los artistas, ahí viven, ahí comen, ahí pintan y tienen su espacio para exhibir. Era algo nuevo en México, pero además les daban drogas para ver si estimulaban más la creación. Entonces yo voy, me meto al, era como la sala de la casa, estaban cuadros colgados y me encontré con los de este niño, Enrique Guzmán, que tendría, pues, veintitantos años, veintidós, veintitrés, y me impresionan mucho. Entonces sale uno de estos dos tipos y me dice, ¿te interesa algún cuadro? Le digo, ¿quién es este pintor? Pues, Enrique Guzmán, el hombre de Aguascalientes, ¿quieres conocerlo? Me metió a otra sala y bajó al niño este. Yo andaba de traje y maletín, se me estaba viendo. Había una nube de mota, estaba lleno de marihuana, era la época de marihuana. Y se me estaba viendo, le digo, y yo, ¿cómo te llamas, Enrique? Porque, oye, quiero hablar de tu obra. No me contestó nada, había dicho, este mono se equivocó, yo no soy nada del mundo ese, ¿te entiendes? Esa fue una ocasión. Después lo vi en Bellas Artes, había un concurso de arte joven, en aquella época, y éramos dos mil gentes, en un sábado en la mañana, esperando quién iba a ser el ganador. En esa época, el arte se movía por tendencias. Todo era abstracto, todo era quensaqueño. O sea, en esa época, todo era geométrico o una abstracción informal. Todos los pintores así pintaban. Y Enrique Guzmán era figurativo. Y cuando va todo para allá, aparece el que viene para encontrarla. Y el cuadro que metió al concurso era maravilloso. Es más, los dos mil que estábamos ahí, estábamos esperando el primer premio en ese cuadro. Se llamaba El Primer Lugar, el cuadro además. Entonces, entra Enrique, se sube a estar frente a su cuadro. Entonces, ya nombran la premiación, viene Raquel Tibor. Y dicen, el ganador es una tipa, una tipa que se llamaba Teresa, no sé qué, que era un cuadro negro, pintado todo de negro, con pedazos de carbón, con resistor. Entonces, Enrique empieza a gritar, agarró al extinguidor, uno de los que estaban ahí, y le empezó a golpear al cuadro de la ganadora. Y gritó, dijo, ya no hay nada que hacer en este mundo, en donde domina la vaguedad, el vacío, la oscuridad y la nada. Y en el momento, acuérdense, Jean-Paul Sartre hablaba del existencialismo y él escribió la gran obra que se llamaba La Náusea. Porque el mundo se colapsó por la existencia, no encontrábamos un sentido a la existencia humana. Entonces, el arte lo manifestó, Enrique lo temía. Cuando vio eso, dijo, yo ya no tengo nada que hacer aquí, porque el mundo ahora sigue para la oscuridad, para el vacío y para la nada. Ahí empieza a enloquecer, lo regresan a su lugar de origen y se ahorcó, suicidó, a los 33 años de edad. Pero él rompió todos los esquemas del arte, hizo una especie de expresión que invirtió los valores, es decir, bueno, la bandera mexicana no tiene tal contenido, la transformó esto. Empezó a darle una nueva lectura, ya no lineal a las cosas, sino a poner elementos discordantes, porque así estaba la época. Él llegó a... Bueno... Yo les puedo decir que cuando yo conozco la obra de Enrique, yo dediqué cinco años investigando su vida y su trabajo. Y me metí a todos los rincones a buscar la obra y todo, porque decía, bueno, ya pasó su tiempo, se suicidó, ¿y dónde está la obra? O sea, ¿por qué no lo tenemos como primer lugar? O sea, porque era única, rompía. De él deriva todo lo que ahora vemos como posibilidad. De hecho, Julio Galán, aunque no se había conocido, no existiría sin el antecedente de Enrique Guzmán. El vacío, él lo representaba cuando pierdes una orientación, el hombre se siente como en una flotación que no sabe si cae o está de caída o elevándose. Ahí hay un cuadro con una silla que está cayéndose y un brazo y una esfera, porque lo más sólido, lo más estable es una silla, pero ahí está flotando en el espacio. O sea, es perder la ruta. Es decir, bueno, ¿en quién creo? Ya no creo nadie y te quedas en una suspensión. Todo eso lo representa en sus obras. Este círculo que está ahí de entrada, él hizo una serie de cinco obras que se llamaban La fugacidad estática del tiempo. Entonces son círculos que están marcando como una continuidad y de repente hay una disrupción. Uno de ellos que está aquí en Monterrey eran estos círculos en donde él va como en una manecilla su retrato pequeñito próximo a un rompimiento, o sea, a la guillotina, a donde se suspende el tiempo. Todo esto era una novedad para México y para el mundo, o sea, el tipo estaba descubriendo, estaba diciendo otras cosas que ahora ya son casi hechos. Los lenguajes tienen muchas maneras de, bueno, los artistas escogen maneras distintas de comunicarse y muchos van a la narrativa que pudiera representar la figuración y otros a las emociones que están representadas más de la atracción. Aquí hay dos cuadros de felgueres que son informales en donde está hablando de sensaciones y de emociones y de ritmos corporales. Es toda una tendencia que se dio en la atracción, el informalismo. Ahora tiene que tener un balance, unos colores. Acuérdense de Jackson Poll que hizo estos chorreados que no tocaba las telas, hacía botes con pintura y hacía estos como universos de líneas sobrepuestas que son las obras maestras del arte norteamericano. Entonces todo esto fue conectándose con la época y se fue transformando la realidad de México. Es muy triste que cuando vean a México en exposiciones en Londres o en París o ves los aztecas no es Montezuma o es Frida Calvo o es Diego Rivera. Los revolucionarios estamos en el 2019. O sea, de la revolución ya pasamos 100 años y el mundo nos sigue viendo con las representaciones de esa época. Yo no digo que Frida no sea una monstra o el caso de Diego, pero México cambió. Este es el lenguaje de nuestro tiempo. No podemos estar con las características de una época que funcionó. Es como el cine mexicano que fue maravilloso en los años 50. Pero ahorita tenemos monstruos de directores de cine que están dominando también el escenario. Otro paso más dentro del mundo que representa a México. Cuando una obra la consideramos maestra quiere decir que el tiempo la enriquece. Yo he convivido con cuadros que me han gustado pero no los alcanzaba a dimensionar. Ahora que obtuve estos cuadros empecé a recordar y ahora los veo crecidos. Yo antes lo vi como muy bien y ahora ¡ah, qué maravilla! como si nos volviera es como cuando uno lee un libro a los 20 años después. El libro es el mismo la pintura es la misma pero no creció. Nuestra capacidad de apreciar se expandió. Entonces ¡ah! creció el cuadro no el cuadro era el mismo nada más que ahora lo vemos con otro criterio y otra otra percepción. yo creo que un modelo que sigue que podría ser interesante para entrar a Monterrey es la convivencia de los grandes maestros anteriores con los nuevos los que perfilan a ser los nuevos maestros porque todos ellos fueron jóvenes todos fueron de gran dificultad todos ellos fueron muy apartados de los movimientos de las corrientes y ahorita existen grandes valores de 20, 30 años que están apenas en la ruta. Entonces confrontarlos puede enriquecer nuestra nuestra visión de futuro y por otro lado nuestra exigencia a crecer con ellos porque miren como yo viví conocía ya se me murieron todos ya no más queda Felguer en vivo tiene 93 años está Toledo que tiene 75 y Arturo Rivera que tiene 74 que son los tres mis amigos que quedan vivos ya los demás se murieron porque yo los conocí adultos entonces y conviví con ellos y y crecí con los jóvenes yo veía a los adultos pero crecí con los jóvenes no me daba cuenta de afinidades y de y de diferencias el mundo de los más grandes era muy silencioso muy austero como muy dolido el pintor estaba como muy severo en su mundo cuando ya viene la generación esta de colunga había música en los estudios los artistas pintaban con música bailaban algo pasó ya cambió la condición del creador se hizo más más conectado a la realidad bailaban pintaban es más casi ningún artista que yo visitaba después estaba pintando sin música la música era condición ahora mucho es música clásica maravillosa que aunque se le gustaban era como una compañía en la soledad déjenme ver un apunte que hice cuando yo me aventuré a empezar esto en Monterrey no teníamos ni una colección en Monterrey no teníamos ningún museo no teníamos nada y me decían en México cómo vas a educar a la gente si no hay objetos precolombinas si no hay cuadros coloniales si no hay no puedes llevar un cuadro moderno porque la gente es sin dedo cuál es la referencia y esa es una gravedad que todavía padecemos donde van los niños y ven la historia visual o la historia de México para ubicarse en este momento pero como no hay una demanda social de la cultura se va quedando esto olvidado la gente no tiene costumbre de ir a los grandes eventos la sinfónica ayer me dijeron que la sinfónica ya la dejó la universidad cosas de ese tamaño o sea ahora un patronato la va a asistir y si nos descuidamos nos quedamos sin sinfónica y sin porque la gente no lo no lo demanda entonces sin cultura pues esta esta ciudad es trabajo competencia pues banalidad no sé qué pero no hay esta riqueza de espíritu humanitario que es lo que el arte nos provee pero es miren estuve con la hija de Moneo Rafael en premio Prisker español la semana pasada él fue el arquitecto que hizo la extensión del museo del Prado el museo del Prado ya no tenía hacia dónde y era un edificio intocable y Rafael este arquitecto presentó el proyecto y se lo aprobaron fue un evento mundial pero ya se retiró y su hija es ahora la jefa del despacho que es un despacho mundial y va a hacer un proyecto aquí en Monterrey y comí con ella y le digo ¿qué te parece en Monterrey? y dice estoy estoy como sorprendida de que fue a visitar modelos porque va a ser un conjunto de edificios modelos de departamentos de espacios de ambiente y dice hay departamentos de 400 metros cuadrados o 500 departamentos un departamento es algo pequeño ella vive en un departamento en Madrid de 82 metros cuadrados así vive la gente dice cuando tú te sales de tu gran casa en un departamento porque quieres recogimiento quieres esa esa es la condición de un departamento y aquí está el contrario de que es la casa para tener una casa en un departamento bueno esa es una después vio todos estos edificios alrededor ¿dónde están? los centros culturales no, no hay ¿dónde están las iglesias? no, no hay ¿dónde están los centros recreativos? en Europa antes de que construyas un edificio hay centro recreativo hay centro cultural porque ¿dónde va a haber la conexión comunitaria? ¿cómo vas a hacer los edificios? pues a ver si haces un museo a ver si pones una iglesia o una zona de recreación todo al revés todo lo tenemos al revés entonces todo esto conecta también a esta distancia que tenemos a voces que nos pueden estar indicando lo que debe de ser la realidad ¿cómo mejorar la realidad? yo paso entre estos edificios y bueno en 10 años ahorita no puedo transitar vas a estar volando por arriba ¿cómo se va a desahogar esto? yo no soy ingeniero ni urbanista pero padezco la realidad y seguimos así es una es una falta primero de sensibilidad y por otro lado de presencia y de reclamo de todos nosotros a una vida mejor o para los futuros entonces bueno los invito a voy a tratar de hacer cada año una representación de algo del pasado y para confrontar dos dos nuevos con los que ya ya quedaron en la historia hay algo que también les quiero decir todos los que yo conocí o todos los que a una distancia conocí era gente muy brillante muy muy brillante no de erudición ni nada era gente que que percibía de otra manera la realidad mucho más 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 crítica que nosotros también muy trabajadora o sea o sea gente que que la inteligencia y su capacidad de trabajo estuvieron a la orden del día no se puede de otra manera muchas gracias mi papá no vino pero me mandó un texto que escribió que me quedé muy impresionado dice Pablo Picasso dijo que tardó solo unos años para llegar a dominar la pintura del renacimiento y toda una vida para pintar como un niño para llegar a ser un gran maestro se trata de adiestrar las formas de la atracción porque lo figurativo está dado como un hecho solo los grandes logran cambiar el rumbo de la historia difícil es hablar desde otro lenguaje dar una perspectiva de las formas que antes no se conocían poner nombre a las cosas de un nuevo mundo llegar a ser un gran maestro es dominar y dominarse entender el espacio que es delimitado por cada fragmento de la materia ser parte de él y romper el equilibrio natural de lo ya conocido quien se atreve y lo trasciende logra hablar de lo esencial desde la esencia aterra pensar que el inicio de una gran obra siempre parte de un blanco o de la total oscuridad para el artista es más aterredor no encontrarse en esa vertiginosa revelación donde iré a parar que me revelara este momento de solitud la primera raya de la mano de un niño marca el resto de un dibujo la primera nota sigue un compás el primer movimiento del artista detonará la intención de pintar todo tono tiene un tempo que se ejecuta con precisión de secundero no debía ser antes ni después que la inspiración te encuentre trabajando lo decía también Picasso es lo que voy a esperar a que me llegue la inspiración para pintar no trabajando te llegue la inspiración este edifica transforma hace noble la causa y la encausa el gran maestro ejecuta con su lenguaje el surco de ruta que debe tomar y no escatima ni le teme si es difícil saber quién es uno es infinitamente más desgastante descubrir lo ilimitado que es un espíritu creativo exhibirse es el acto más desgarrador y revelador de un artista en cada brochazo deja un pedazo de su vida que no volverá la deja en poesía en su propio lenguaje en la única forma de ser y de estar ¿qué tal? quiero que sepan que vino diez minutos a ver la la exposición y lo escribió se fue a México pero dijo papá léela está increíble ¿verdad? ¿cómo lo puedes decir de otra manera? es lo que les dije inteligencia y trabajo digo nunca dejes de trabajar porque ahí es donde viene la la musa y por otro lado el riesgo de lo nuevo hacer algo que ya se conoce pues nos quita nos da mucha ventaja pero se usa revelar un cambio es aterrador o sea yo no sé como el lienzo libre es decir por dónde comienza ¿dónde termino? jamás voy a estar yo ahí o sea es que es ahorita ¿cómo empieza la raya del niño? ¿cómo empieza la raya del niño? ¿verdad? es más está bravo pero fíjate lo que dijo Picasso así lo dijo también Carter cuando a los setenta y tantos años lo entrevistaron porque ya pintaba como niño hacía olas y soles así dije al maestro ¿y cómo ve esta obra? dijo al fin después de setenta años logré hacer las cosas como niño me costó setenta años volver a ser niño así es que esta es mi obra con plena libertad fíjense qué qué contradicción me dice no sé si pierde la libertad de todo este trance para volver a pues aquí Picasso le pintaron como niño retomó toda la vida Picasso pintó de mil maneras extraordinariamente pero ya esta libertad final era un desastre bueno espero que lo disfruten gracias ya son como celebraciones navideñas nada más nos queda Silvia y Arturo en unos días que no vaya a ser el 20 de diciembre no no sí empezó el próximo día no sí oye mi hermano ya está pensando hacerse mamá para el cielo sí y lo están diciendo y se va a ir como van a estar manejados y va a estar lo que te dijo para el cielo sí como van a estar las personas de la del cielo no perdón bueno buenas noches bueno vamos a hacer un saludo realmente así es verdad Gracias.